Bienvenido a mi canal naturaleza humana y reciclante, hoy te voy a hablar de una importante planta medicinal que es el anamú. Primero quiero que observen, el anamú es una planta que mide alrededor de 20 a 100 centímetros de altura. Sus hojas como puede ver son alargadas y su tallo es también alargado como podemos observar. Del anamú lo más que se utiliza son sus raíces. Las hojas del anamú son picantes a la piel, pero lo más importante de la utilidad y los beneficios que puede tener esta planta medicinal es sus raíces. Las raíces del anamú sirven para los pacientes que tienen VIH, los pacientes que tienen malaria, los pacientes que tienen reumatismo, los pacientes que tienen astritis. También esta poderosa planta medicinal quiero informarte que su olor es totalmente fuerte y hasta llega a ser un poco desagradable porque es un olor sumamente intenso. ¿Cómo se utiliza la raíz del anamú? Como podemos observar, esa raíz se pela, se le quita esta parte, luego que se le quita esta parte, prepara agua en base de una impulsión. Cuando ya el agua está prácticamente que va a iniciar a hervir, tú echa tus raíces del anamú. Y si es posible, puede prensarla, puede majarla, porque de esa manera esta parte de esta raíz echa mayor sustancia a tu impulsión. También esta misma planta y esta parte de la raíz que tengo en mis manos puede también ser, como te dije anteriormente, la maja, la prensa. Y con un paño o una toalla, te la puedes poner en la parte afectada que tenga tu dolencia. Y tengo para decirte que es una planta muy medicinal porque sirve hasta de encuentro. Sirve también de un despegadero de ti. También esta poderosa planta sirve para la migraña. Pues bien amigos, vamos a tener planta de anamú, que ya está en peligro de extinción. Esta hermosa planta medicinal, vamos a utilizarla. Quiero también explicarte que esta planta se da en los países de Centroamérica y la región del Caribe. Cabe también destacarte que desde los antiguos habitantes que habitaron nuestra tierra, nuestro planeta, utilizaron esta planta. Pues bien, esto ha sido por hoy, espero que te guste este video y si te ha gustado o te sirve de algo, espero que me dejes tu comentario, espero que me dejes tu comentario, espero que me dejes tu like y que te suscribas al canal. Pues hasta otro video. ¡Chau!